¡Bardando! ¡Venga muchachos! ¡A pensar en mi momento! ¡Quiero que sepas que yo también estoy pensando en ti! Y también me queda claro que no te interesan mis historias La versión ya de los hechos no me llevará la gloria Pero ya no sé que no me dejaré atar más No me merezco el beneficio de la duda Mas no voy a agradecer si acaso ya me lo regalas Tú y yo no estamos pa' estar sufriendo por estupideces Nos podemos arreglar si todavía te quedan ganas Y no quisiera que me malinterpretara Pero a los dos nos conviene que le demos vuelta a la hoja Se nos va a poner difícil eso de andarle a buscar No en otras veces otros modos, otros cuerpos o otras bocas Tú y yo estábamos viviendo algo bonito Y disculpa si es que te vuelvo a insistir Solo dame beneficio de la duda y no te vas a arrepentir No me merezco el beneficio de la duda Mas no voy a agradecer si acaso ya me lo regalas Tú y yo no estamos pa' estar sufriendo por estupideces Nos podemos arreglar si todavía te quedan ganas Y no quisiera que me malinterpretara Pero a los dos nos conviene que le demos vuelta a la hoja Se nos va a poner difícil eso de andarle a buscar No en otras veces otros modos, otros cuerpos, otras bocas Tú y yo estábamos viviendo algo bonito Y disculpa si es que te vuelvo a insistir Solo dame el beneficio de la duda y no te vas a arrepentir Aquí, amigos, seguimos avanzando con más canciones Gracias, compadre, el cual sigue compadre Edwin Se llama ¿Qué onda? De los temas en vivo para todos ustedes Directamente es para el bandón Era tomando, vale compadre y dice Se llama ¿Qué onda? Quiero brillarte Baby, me ven de los dos Nos espera el hotel, arriba del mes Mirándote a los ojos A mí, tú y otra vez Es por última vez Sabes que soy loco En el dos y por cinco Y van y chanel Que aflógame un poco Que alejiste el antojo Tragos de gil y loco Que abanada a las seis Arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien como Baby, ¿qué más? ¿Quién fue? ¿Qué tan así por la noche Apagamos los dos el cel? Baby Qué chula Y aparte de todo Te diría Ay, qué boca Ché, compadre Ché, compadre Ché, compadre Ché, compadre Solapé en el porro Maquillando No vayan a saber Lo que te hace Este es el choro Contestale ese huid Y le quito Yje, mañana Y borra los votos Me tomamos ahí Se rompe el hotel Con las luces Se ronco La vivienda Y JK ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!